hola a todos pues nada aquí en casita intentando ponerme al día con las series con el inglés que estoy empezando también y aprovechando también a leer que últimamente lo tenía muy abandonado y solo lo dejo para el podcast de vacaciones así que vamos a intentar todos ser productivos desde casa y vamos a pasar esto juntos y vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos os mando un beso muy grande